Gracias al ejército, gracias a ustedes, gracias a la sangre de los soldados y de los policías, el mundo libre es libre. Y a los amantes de Cuba, ¿será que Cuba no es un estado militarista? ¿Qué cantidad de democracia la cubana, no? Donde condenan un muchacho de 13 años a 30 años de cárcel, o al cantante de Patria y Vida a 7 años, y allá hacen los diálogos de paz. Es que la verdad es que uno tiene que tener unos niveles de tolerancia para poder soportar tanta mentira y tanto disfraz de realidad.